Muchas gracias. Muy buenos días. Si me permiten, previo a iniciar los trabajos de esta mesa, daré una breve reseña de cómo se llevarán a cabo. Como se puede ver, tenemos dos ponentes, cada uno contará con 15 minutos para su exposición y con el ánimo, por supuesto, de que este se establezca como un diálogo enriquecedor, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de hasta 20, 25 minutos y posteriormente, si el tiempo lo permite, pasaremos a una sesión de conclusiones por parte de los expositores. Damos la bienvenida al doctor Elías Michazaga y daré una breve reseña de, por supuesto, un extenso currículum que sabemos que es con el que cuenta. Cursó la licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría y el doctorado en matemáticas en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Desarrolló una importante actividad académica y científica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP. También ha sido profesor de la Universidad de Washington en Seattle y del Bazar College en Nueva York. En su trayectoria profesional también es importante destacar su desempeño como director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en donde reforzó los vínculos entre la academia y la empresa e impulsó la creación de cuatro centros de investigación especializada en tecnología del plástico, industria alimentaria, manufactura avanzada y logística y matemáticas y super cómputo. Por su destacada labor al frente de esta institución, le fue concedido en el año 2010 el Premio Especial Scopus. En 2011 recibió un reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional por su labor de divulgación. También recibió en ese año el reconocimiento Máster en Gestión Educativa de la Asociación para la Excelencia Empresarial Educativa de Perú. Actualmente es el director adjunto de Desarrollo Regional de CONACYT y miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, doctor Elías Michazaga. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco a los organizadores del evento la gentileza de su invitación. Felicito a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por la organización de una conferencia en la que coinciden los niveles de gobierno estatal y federal de los poderes ejecutivo y legislativo para poner sobre la mesa algunos de los retos que enfrentamos para avanzar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin duda, es un espacio valioso para la reflexión entre quienes desde esos ámbitos de gobierno tenemos una responsabilidad y un papel importante en la definición y en la aplicación de la política pública en esta materia. Además, como se ha señalado, es un momento importante porque 17 congresos estatales y la Cámara de Diputados se han renovado recientemente y sus integrantes tendrán un tiempo valioso para ejercer su responsabilidad como representantes populares y miembros de las comisiones que abordan los temas de ciencia, tecnología e innovación. Se trata también de un momento oportuno porque nos acercamos a la mitad de la presente Administración Federal y en el Senado también se inicia un cuarto periodo legislativo con los actuales integrantes. En cierto sentido, esta conferencia permite socializar la experiencia entre quienes han estado involucrados en diversos espacios de la Administración Pública y en cargos de representación en el Congreso de la Unión, con quienes ahora llegan a ocupar cargos importantes en ámbitos legislativos y en las administraciones estatales, así como en la federal. Enhorabuena a los organizadores de esta reunión y un saludo a mis compañeros de mesa y a los aquí presentes, todos comprometidos desde diferentes perspectivas en un asunto por demás estratégico para el país. Sin duda, la colaboración que promueve esta conferencia es un elemento importante para avanzar en la construcción de una economía del conocimiento. Para entrar al tema definido para esta sesión, le llamaron la construcción de los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación, quisiera recordar a qué nos referimos cuando hablamos de ello. En la Ley de Ciencia y Tecnología, que data de 2009, la definición del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación incluye la política de Estado respectiva, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y los programas sectoriales y regionales en lo correspondiente a estos temas. Asimismo, lo integran los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y económicos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación establecidos por la propia ley y otros ordenamientos. Para el caso de las entidades federativas, sus propias regulaciones definen lo que se considera un sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación. Por otra parte, si bien los planteamientos jurídicos se refieren a un sistema, en la realidad, y es algo en lo que quiero hacer énfasis, todavía es necesario considerarlo como tal, ya que con frecuencia nos encontramos como un conglomerado de instituciones y regulaciones, más que con un conjunto de elementos articulados propiamente dicho. De hecho, regresando al tema de esta mesa, coincidimos en señalar que los sistemas estatales y el Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentran en un proceso de construcción. Ya en las presentaciones que me antecieron, que me antecedieron, señaladamente en la presentación del doctor Enrique Cabrero, se resaltó la importancia que tienen para México estos temas. Se ha mencionado el desarrollo heterogéneo que tienen las entidades federativas, así como las fortalezas y oportunidades que tiene México para avanzar en el terreno. ¿Los contrastes existentes son grandes? Pues, diversos estudios, incluso desde diferentes perspectivas metodológicas, muestran siempre la debilidad de algunas entidades federativas. Los análisis realizados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, estudios realizados por organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y los propios diagnósticos realizados por el CONACYT, a los que se refirió el doctor Cabrero el día de hoy, muestran tal situación. En México, las disparidades en los sistemas de innovación entre los estados son esencialmente notorias. De acuerdo con la OCDE, los datos ilustran la existencia de diferentes méxicos en términos de niveles de ingreso y productividad, e incluso en cuanto a estadísticas relacionadas con la innovación. Por consiguiente, los objetivos de crecimiento del país no pueden ser alcanzados del mismo modo en todos los estados, pues existe una gran diversidad tanto en los niveles de PIB per cápita como en las tasas de crecimiento económico de las regiones mexicanas, que por cierto, se encuentran por debajo de la media de los países que pertenecen a la OCDE. Así, el 41% del PIB se contesta en sólo 10% de sus regiones. Dicho estudio señaló que la mayoría de los estados más ricos de México se localizan en el norte del país, los cuales se han beneficiado de la proximidad con el mercado norteamericano. Algunos de estos estados muestran tasas de crecimiento por encima de la media y por consiguiente convergen más rápido hacia los niveles de mayor desarrollo. Sin embargo, quedan otros concentrados en el sur del país, los cuales siguen teniendo niveles de ingreso bajo y tasas de crecimiento bajas. Quisiera llamar la atención sobre esta situación porque los sistemas de innovación tienen un papel importante que jugar en el desarrollo del país para lograr incrementar la productividad de las regiones. No olvidemos que incrementar la productividad es un reto para México y un tema central de la política pública que hoy constituye una estrategia transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la cual ha dado lugar al Programa para Democratizar la Productividad y al Comité Nacional de Productividad. Considerando las divergencias entre las diferentes entidades, no sólo en desempeño económico, sino en capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, ha sido necesario aplicar políticas de desarrollo regional que aminoren las desigualdades en el territorio nacional al abordar asuntos de equidad y de eficiencia. El propio Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, elaborado para la presente Administración, señala con datos contundentes la necesidad de aplicar políticas públicas diferenciadas para apoyar a las entidades de mayor rezago. De hecho, ya se han realizado acciones a través de los fondos mixtos y también otros programas han establecido criterios para favorecer a las entidades más rezagadas, como es el caso del Programa de Cátedras CONACYT. Voy a compartir con ustedes otras acciones que, desde el CONACYT, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Enrique Cabrero Mendoza, estamos impulsando en el ámbito regional para fortalecer los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Acciones alineadas al cumplimiento de los objetivos que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás instrumentos que rigen la política de la Administración que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto. Ya en otro evento organizado por el foro hace algunos meses, algunos de ustedes estuvieron ahí presentes, en otra espléndida sede del Senado, en la antigua sede del Senado, hemos tenido la oportunidad de compartir con un cierto nivel de detalle la experiencia de realizar las agendas estatales y regionales de innovación como una estrategia de Enrique Cabrero y del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología en colaboración con las entidades federativas, nuestros socios estratégicos, como lo señala constantemente el Presidente de la Red NACYT. Sólo quiero recordar que, como resultado de esa iniciativa, hoy se cuenta con instrumentos que pueden coadyuvar a la planeación de los esfuerzos que despliegan las entidades federativas. Tales instrumentos hoy pueden orientar los esfuerzos de inversión e impulsar acciones en torno a la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de infraestructura y la generación y aplicación del conocimiento para atender las prioridades señaladas en las agendas. Antes de comentar otras acciones que se han promovido para fortalecer a los sistemas estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación, a manera de un breve recuento podemos insistir en que, según lo dicho hasta aquí, cuando se habla de los sistemas de innovación, también se hace referencia a un proceso en el que se llevan a cabo interacciones entre el sector productivo, la academia y el gobierno. En este sentido, en un sistema de innovación, la colaboración entre tales actores resulta ser un tema clave para el desarrollo de la economía. Y buena parte del esfuerzo que se realiza se orienta no sólo al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, la formación de recursos humanos altamente especializados y a la generación y aplicación del conocimiento, sino además de fomentar la transmisión y difusión de ideas y conocimientos. Asimismo, el sistema se circunscribe a un territorio específico y desarrolla capacidades de gestión para asignar recursos que estimulen la capacidad de innovación de la región. De igual modo, la OCDE señala que en México es necesario fortalecer las capacidades de los sistemas de innovación regional y que dicho esfuerzo debe hacerse de manera conjunta con los estados, lo cual les permitirá enfrentar la competencia nacional e internacional, de tal forma que aumentando las capacidades innovadoras de las empresas ubicadas en diferentes regiones, será posible beneficiarse al máximo de la integración económica internacional, ya sea aumentando la capacidad de absorción para adoptar y adaptar nuevas tecnologías o mejorando la capacidad para competir mundialmente al introducir nuevos productos, procesos y programas organizativos. Existen razones claras de por qué en México son necesarias las políticas regionales. Las políticas de desarrollo regional fomentan el crecimiento de todas las regiones. Hay efectos colindantes con respecto al crecimiento económico y a la innovación por medio de los cuales el desempeño fuerte de una región puede tener externalidades positivas en otra región vecina y viceversa. El análisis de los resultados de las agendas estatales de innovación permitió identificar las acciones a seguir en el corto y mediano plazo. De hecho, pueden considerarse como una hoja de ruta para las entidades federativas que es necesario cuidar para lograr una experiencia exitosa, sobre todo porque las experiencias de una buena cantidad de políticas de innovación muestran que se corre el riesgo de la fragmentación y dispersión de los actores en el proceso de innovación. Es relativamente fácil desarrollar sitios, pero es mucho más difícil articular redes de innovación. En México, dado el estoque acumulado de programas y políticas, se plantea la oportunidad de articular el capital industrial, el capital humano y los activos de la política pública. La noción de articulación parte de la comprobación de que una gran cantidad de activos industriales, talento y programas públicos ya están presentes. En ese sentido, el objetivo que se ha planteado el CONACY para el corto plazo es incidir sobre las empresas, aprovechando recursos con que ya cuentan las regiones en cuanto a la capacidad de investigación y desarrollo y los programas de apoyo empresarial existentes. No se busca generar otro programa de desarrollo de negocio o una serie de centros de innovación desde cero, sino de generar acciones que se basen y se nutran de los programas y capacidades existentes. Se trata de lograr que las propias empresas sean los principales actores de un proceso que incremente su competitividad. Para ello, y he aquí el anuncio que quiero hacer, el CONACY, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente con la Unidad de Productividad de Hacienda, plantea impulsar una iniciativa de extensionismo tecnológico en una primera fase piloto que, de resultar exitoso en un plazo relativamente corto, podrá derivar en un programa de mayor alcance. El servicio de extensionismo consiste, entre otras cosas, en lo siguiente. Provisión de información sobre oportunidades de mejoras en tecnologías existentes, mejores prácticas, tendencias internacionales, regulaciones, redes empresariales, oportunidades para convertirse en proveedores del Estado. Dos, evaluación comparativa, benchmarking de la empresa en su sector, a nivel nacional e internacional, para medir su nivel de rendimiento. Tres, asistencia técnica y consultoría para proyectos de mejora diseñados a la medida de las necesidades de la empresa. Cuatro, capacitación del personal administrativo y de planta para el uso efectivo de tecnologías más avanzadas que las utilizadas anteriormente en la empresa. Cinco, servicios grupales o en red a empresas con necesidades y retos comunes, pero no directamente relacionados con aspectos en los que compiten. Seis, desarrollo e implementación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con laboratorios públicos o centros de investigación para resolver problemas específicos asociados con los productos o procesos de la empresa. Siete, asesoramiento sobre el desarrollo de nuevas estrategias para la empresa y asistencia para diagnosticar y manejar cambios durante la implementación. En el interés de fortalecer los sistemas de innovación, el extensionismo tecnológico se convierte en una necesidad importante. Cabe señalar que en el caso del extensionismo, el objetivo principal no es desarrollar nuevas tecnologías, sino más bien ampliar la difusión y adopción de tecnologías existentes. Es decir, se busca aumentar la capacidad de absorción de tecnología por parte de las pymes. No abarca particularmente tecnología muy avanzada, sino que son medidas prácticas para mejorar los procedimientos y operaciones con tecnologías de probado valor comercial. El extensionismo tecnológico impulsa a las empresas a dar un paso importante para incrementar su productividad y competitividad. Construye capacidades de las empresas más allá de resolver problemas. Brinda apoyo personalizado, intensivo y flexible. La intervención del sector público en situaciones de baja competitividad relativa se justifica cuando las empresas no encuentran en el mercado los recursos para resolver sus problemas a pesar de sus mejores esfuerzos. Por ello, hoy esta iniciativa. Los servicios de extensionismo tecnológico existen en varios países, tanto desarrollados como en desarrollo. Confiamos en que los resultados de las agendas de innovación faciliten el diseño de un modelo adecuado al entorno de los sistemas estatales de innovación. En los últimos años han aparecido algunos estudios empíricos cinco minutos sobre servicios de extensión tecnológica ofrecidos en varios países con un fuerte apoyo financiero de los gobiernos. Además de mencionar que el éxito de este tipo de servicios requiere de interacción directa cara a cara entre los asesores, o lo que se llama los extensionistas, proveedores de servicios y el personal de las empresas, los servicios deben ser congruentes con el modelo de un sistema de innovación regional. Es decir, debe haber una descentralización importante para ofrecer servicios en delegaciones cercanas al lugar de la actividad de las empresas. Esto facilita la capacidad para entender la variación regional de necesidades de las empresas, le dará visibilidad a los programas y facilitará el acceso a las empresas que son potenciales clientes. En particular, las recomendaciones presentadas sobre este tipo de servicios solamente serán aplicables y posiblemente efectivas en la medida que consideren las distintas especificidades de la industria y de los sectores a que ellos pertenecen. La iniciativa promovida por CONACYT para crear un modelo de adopción y asimilación tecnológica e innovación, o sea, de extensionismo tecnológico, tiene el propósito de contribuir a la interacción, colaboración y creación de sinergias entre los actores de la región mediante las siguientes actividades. El modelo se aplicará a dos sectores relevantes, uno es el sector automotriz y de autopartes, y a otro completamente distinto que es el sector agroindustrial, que son sectores que aparecieron de una manera muy, muy por arriba en la realización de las agendas estatales de innovación. Nos entusiasma mucho esta iniciativa y esperamos que en un plazo corto podamos mostrar algunos resultados positivos de esta experiencia. El establecimiento de un modelo de extensionismo tecnológico será una buena oportunidad para acercar a las instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y organizaciones de la sociedad civil para atender los retos de la productividad y competitividad. Esta propuesta es una de tantas tareas que se han definido en el esfuerzo por construir mejores sistemas de innovación. Ya para terminar, como ustedes pueden apreciar, el reto de lograr un desarrollo regional equilibrado y remontar los rezagos que enfrentan los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación requiere de un trabajo que atienda la diversidad de actores que intervienen en el mismo. Si bien la tarea que realiza CONACYT en torno al desarrollo regional implica muchos mayores esfuerzos y recursos que los que aquí hemos comentado, nos pareció importante compartir con ustedes una tarea que puede dar resultados interesantes en uno de los puntos débiles de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación que tiene que ver con la adopción y asimilación de tecnología y con cambiar el paradigma que predomina en buena parte de los integrantes de los sistemas de innovación. Ya para terminar, ahora sí, quisiera comentar algo muy brevemente que sin duda será un tema a analizar en otra mesa. A lo largo de esta conferencia podremos apreciar la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación y en ese sentido es relevante que las entidades federativas realicen un esfuerzo para orientar recursos presupuestales para fortalecer las capacidades en ciencia y tecnología. La asignación de recursos estatales a través de los presupuestos de egresos de los estados es fundamental para transitar a la economía del conocimiento. Apostarle a la ciencia, tecnología e innovación no es un gasto, es una inversión que muy pronto generará beneficios, pues bajo diversos instrumentos, con reglas claras y transparentes, los recursos se destinarán en beneficios del sistema de innovación de la entidad y podrán atraer recursos de otras fuentes. Hay experiencias exitosas de algunas entidades federativas que han crecido sustancialmente sus capacidades a través de atraer recursos del gobierno federal, poniendo recursos estatales. recordemos los fondos mixtos que CONACYTA ha establecido con las entidades federativas. Quien me acompaña en la mesa, el secretario Godoy, dirige un organismo que logró establecer una política de inversión estatal que atrae recursos federales y de otras fuentes. Esa es una muy buena práctica que conviene analizar y sin duda, Yucatán es un ejemplo a seguir, pues los resultados alcanzados son patentes en el escenario nacional. Podemos decir que Yucatán es una referencia nacional en estos temas. Por último, a los y las integrantes de las diversas comisiones legislativas que atenderán los temas de ciencia, tecnología e innovación a lo largo y ancho del país, les expreso nuestro deseo de que en su trabajo alcancen el mayor de los éxitos. Y a la vez, les reiteramos nuestra disposición a colaborar con ustedes en una tarea que resulta esencial para la sociedad. Sin duda alguna, una agenda legislativa que promueva el avance hacia la sociedad y la economía del conocimiento es algo que le vendrá muy bien a México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías Michazaga. Coincidimos en la necesidad de ir transformando este conglomerado de instituciones y políticas a un sistema que verdaderamente esté articulado y vinculado. Y reconocemos, por supuesto, el papel del legislativo como un punto de encuentro para que esto pueda ser posible, como justamente hoy lo estamos viviendo. Y bueno, pues, si me permiten, saludamos con mucho gusto a la diputada federal Mirza Flores, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos, por su interés y su presencia. Damos la bienvenida al doctor Raúl Godoy Montañez, quien obtuvo el título de médico veterinario exotecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, cursó la maestría en Ciencias en la misma institución y el doctorado en Bioquímica Animal en la Universidad Newcastle, App on Time, en Reino Unido. En su actividad profesional, podemos destacar su gestión como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán por dos periodos y su excelente desempeño como secretario de Educación del Estado de Yucatán, desde donde impulsó la formación del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán. Y esperamos, por supuesto, la formalización de su nombramiento como titular de la recientemente creada Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. Muchas gracias, doctor Raúl Godoy, por compartir su experiencia. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Ante todo, gratitud al Senado de la República, de manera particular, al Foro Consultivo de Ciencias, a la Red Nacional, a la que todos pertenecemos, al Poder Legislativo de nuestra Nación. Y quisiera significar, porque me parece lo más importante, el momento que vive la gestión de la ciencia en México. Creo que la exposición del doctor Elías Michi ha dejado clara cuenta de una instancia federal, la del CONACYT, que dialoga permanentemente con los estados y que ha construido ya los instrumentos que nos permiten poner en práctica lo que en el pasado era muy complejo, diferenciar el estado de desarrollo de los diferentes modelos que el país estaba empleando y establecer instrumentos de política pública diferenciada. Atinadamente, él ha hecho ese recorrido y quiero dejar constancia de lo que desde la perspectiva de un estado pequeño que ha decidido optar por la ciencia, como es Yucatán, el CONACYT ha sido siempre un aliado estratégico. Y pues, me sumo, Elías, al beneplácito que seguramente todos hoy sentimos al seguir escuchando nuevos instrumentos, como ese muy importante esquema de extensionismo tecnológico que seguramente será de gran utilidad. Yo lo que quisiera compartir con todos ustedes, y me pasa a la siguiente diapositiva, cuando nos invitaron, nos dejaron ahí una nota de lo que quisieran, pudiéramos exponer, y esa es la nota que me llega, tratar de argumentar cómo un sistema local de innovación podía animar esta mesa diciendo todo esto es viable, es factible, es cosa de organizarnos y de tener el empuje para poder hacerlo, el acompañamiento de nuestros gobiernos estatales, pero sobre todo de la academia. Lo primero que quiero compartir con ustedes, pasa la primera, por favor, pasa la primera diapositiva. Bueno, es como el doctor Micha y el doctor Cabrero han sentado claramente que todo este tema de la innovación es un tema fundamental, pero muy difícil de comenzar, desde cero, muy difícil de arrancar, y que tiene una premisa fundamental. Sin masa crítica, eso no es viable. Y construir una masa crítica no es un asunto sencillo. Yucatán, después de muchos años, ha logrado amasar hoy a una población de investigadores de cerca de mil personas, y de los cuales 549 son miembros ya del Sistema Nacional de Investigadores. En la siguiente, pasa la siguiente diapositiva. Ya a Yucatán, a pesar, quisiera que registren que somos apenas el 2% de todo en el país, el 2% del PIB, el 2% de la población, etcétera. Y hemos ya alcanzado a ser el quinto estado en número de investigadores en el SNI por cada 100 mil habitantes. Y la productividad de nuestra comunidad, que ese es el otro reto, puedes tener a la comunidad, pero la comunidad no tener las condiciones, como señalaba el doctor, de infraestructura, todo de manera sincrónica para poder ser productiva. Ya somos el estado en el número 8 en materia de productividad científica. Pasa la siguiente, y seguimos trabajando. Pasa la siguiente, por favor. Esta comunidad ya ha derivado en programas educativos de buena calidad. Aquí están los programas registrados como número 1 en CIES y acreditados por órganos relacionados con el COPAES. Pasa la siguiente, por favor. Y ahí, en el caso de los programas de posgrado, ya son 48 programas reconocidos por su calidad y seguimos invirtiendo. Ahora, de la mano de CONACYT hemos construido una convocatoria que permite transitar hacia dentro del padrón y moverse adentro del padrón con los programas que ahora intentamos sean posgrados internacionales. Esto da cuenta, lo presento porque da cuenta de cómo una comunidad académica no solo existe, sino funciona. Productividad, incorporación al padrón y programas educativos reconocidos por su calidad. Pasa la siguiente, en la siguiente, pues lo único que queremos dar constancia es que siempre de la mano de CONACYT seguimos enviando gente a estudiar a cualquier parte del mundo. Ahí están los países, ahí está, hoy hay 231 yucatecos estudiando en cualquier universidad del mundo. Pasa la siguiente, y seguimos formando a la gente para hacerse viables como candidatos a maestría y doctorado. Este ejemplo es de la Universidad de Texas A&M en conjunto con la Canieti, tratando de incidir ahora en las tecnologías disruptivas que hoy dominan el mundo. Pasa la siguiente, sin embargo, uno de los temas que más ha ocupado la agenda de Yucatán es concebir nuestro sistema de innovación como uno que no es un ente formal dentro de la estructura necesariamente, sino, digamos, estructura de gobierno, sino como un ente funcional. Logramos reunir en la mesa de trabajo a las 10 instituciones más importantes del Estado, a estas se han ido sumando nuevas instituciones que voy a comentar, con la intención de que sin perder marco jurídico pudiéramos comenzar a hacer lo siguiente. Puedes pasar a la siguiente. En la siguiente, esas son las instituciones que conformamos la gran mesa de trabajo, que no es, insisto, un ente burocrático, sino es una mesa de trabajo, un consejo de planeación. Pasa la siguiente. y lo que hemos hecho durante este tiempo en el círculo de la izquierda es construir primero la política pública del Estado. Ahí nos sentamos largas horas a discutir cómo debería ser la investigación en el Estado y decidimos cinco cosas. Debíamos hacer investigación no de individuos, ahora formar grupos de trabajo. Deberíamos buscar sinergia entre las instituciones creando los instrumentos correspondientes para estimularla. Debíamos invertir en proyectos de largo plazo, no proyectos de corto plazo. Deberíamos de buscar en ese entonces decidimos que las ciencias experimentales y las ciencias sociales trabajaran de manera más cercana y más recientemente porque no puedo decir que se hizo desde el principio, impulsamos ahora denodadamente la innovación. Del lado derecho lo que el Estado compromete es que el Estado entiende que la ciencia se tiene que hacer inversiones de manera integral. Pasa la siguiente. Lo que también nos llevó mucho tiempo fue en esa mesa identificar con qué medios poníamos en práctica la política pública porque no es sencillo una vez que define uno dónde a dónde quiere ir lo difícil es crear los medios y simplemente aquí ejemplifico que invertimos mucho tiempo en hacer todo esto. Pasa la siguiente, por favor. Y a dónde hemos llegado y felizmente escucho que el doctor identifique el área de agrobiotecnología, el área de agrociencias, el área del valor agregado a las empresas del campo como un área prioritaria, porque en el caso de Yucatán se ha concentrado empresas, capital humano, infraestructura y se ha concentrado también en buena medida el tema de las capacidades académicas en cinco grandes áreas. Agrobiotecnología, todo el tema que tiene que ver con la costa, las tecnologías de la sustentabilidad, las tecnologías de la información y el tema de la salud humana y teniendo como áreas de desarrollo y de visión el turismo y la logística como también establece la agenda de innovación. La agenda de innovación que señalaba el doctor Micha coincide en sus tres principales sugerencias, sus orientaciones son tres de las seis que están aquí y eso para nosotros pues es una importante coincidencia. Una de las cosas que hemos logrado en Yucatán es poner de acuerdo a la comunidad científica que el tema de la infraestructura es un tema de interés común y un tema de muchos. Un tema en el que ya no podemos estar con pequeños laboratorios que cada investigador opere sino con grandes laboratorios que opere una de las instancias del Estado pero que esté abierta a todas. Así acuñamos un concepto el de los laboratorios que son laboratorios ubicados en diferentes localidades una de ellas es el parque científico se operan por una instancia pero sirven a todas. Solo quiero pasar muy rápidamente si la compañera que está en la computadora le va dando golpes de dos, tres segundos a las siguientes diapositivas un banco de germoplasma la siguiente ya hemos logrado esta inversión la siguiente por favor me las golpea rápido esta es una productora de plantas por cultivo de tejidos la siguiente la productora de semillas todos son laboratorios que hemos financiado con diversas instancias un laboratorio de energías renovables la siguiente un laboratorio regional del agua pasa la siguiente por favor un laboratorio de polímeros que trabaja mucho para la industria esta es una planta muy importante de tecnología de alimentos para dar valor a los productos del campo este laboratorio es de micropropagación trabaja básicamente con jatropa y con plantas ornamentales estamos muy orgullosos de este laboratorio como el laboratorio nacional de nanomateriales y biomoléculas trabajamos cambio climático enfermedades tropicales especialmente ahorita con los brotes de chikungunya y dengue y tenemos este laboratorio de procesos costeros en el CISAL yucatán pasa la siguiente una de las cosas que yucatán logró en dos periodos de gobierno lograr estabilidad y continuidad y me parece que ahora como se conforman las políticas públicas con la participación del senado de la república de manera tan intensa de la cámara de diputados es cada vez más viable hacer esto afortunadamente el gobierno actual toma los avances que se lograron en la administración anterior y se compromete con ellos y como señalaba la señorita Erika la diputada pues más recientemente lo materializa en la creación de una secretaría dándole valor a este campo tan importante para el gobernador del desarrollo del estado pasa la siguiente esta comunidad no ha dejado de crecer pero quisiera decir y creo que el doctor no me dejará mentir que es un crecimiento estratégico salimos a buscar al CIMAT porque apostamos porque la base de matemáticos que necesita yucatán necesitaba incrementarse y tanto con el CIMAT con la Universidad Autónoma de Yucatán y ahora con el IMAX de la Universidad Nacional Autónoma de México muy pronto Yucatán tendrá a la mayor concentración de matemáticos en México y no porque Elías sea matemático sino porque también estamos todos convencidos la buena noticia para el doctor es que sobre este proyecto de la agencia espacial que está en el CIMAT ahora el centro geos incorpora a Yucatán es una noticia de los últimos días Elías ahora trayendo un proyecto de inteligencia geográfica que mucho se empata con el repositorio nacional de imágenes de satélites es un recurso por el que Yucatán está pugnando otra vez con la ayuda de CONACYT con un fordés pero todo tratando de encontrar los elementos que estratégicamente nos podrían hacer mucho más competitivos pasa la siguiente siempre es una imagen del mismo proyecto del repositorio nacional de imágenes de satélites pasa la siguiente la siguiente por favor y más recientemente el día 16 de octubre hace unos días el rector inauguró la tercera unidad y por mucho la unidad más grande que la UNAM tiene en Yucatán con una unidad de biología genómica platicada con ellos como una necesidad para el Estado con una unidad de química isotópica química isotópica nos va a permitir hacer grandes cosas que no podíamos hacer antes sobre todo Elías ahora que planteas lo de la parte de transferencia tecnológica de extensionismo tecnológico nos va a permitir hacer trazabilidad de nuestros productos del campo de tal manera que podamos argumentar a un industrial o un comprador de cualquier parte del mundo de donde viene la miel de donde vienen los diferentes productos del campo entre otras aplicaciones y viene un grupo del instituto de matemáticas todo enfocado a matemáticas de la naturaleza para fortalecer lo que ya traemos pasa la siguiente por favor este museo este proyecto también conlleva un museo del cráter de Chuchulup que es básicamente un museo de geofísica que nos va a permitir entender mejor que ocurrió y que perspectivas hay de valor en el subsuelo de Yucatán pasa la siguiente pasa la siguiente por favor y bueno Inapesca está trayendo al parque un proyecto ya reconfirmado por su nuevo director para hacer mucho más acuacultura e innovación acuícola en el estado pasa la siguiente esto ha ido creciendo haciendo crecer a nuestra comunidad pero no es un crecimiento simplemente producto del pensamiento capricho de alguien es consenso de la comunidad en un determinado momento decidimos que necesitamos un socio estratégico en energía logística agricultura alertas tempranas el acuífero y dinámica de costas fuimos a buscar a la universidad de Texas y a la NEM y déjeme decirle aún ellos ya le están poniendo dinero a esa relación y son nuestro primer socio internacional del conjunto SIDET pasa la siguiente por favor si esa es un actor fundamental dentro de todo este esquema pasa la siguiente por favor y más recientemente estamos en pláticas con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para tratar de lograr que la litoteca nacional pasa la siguiente pueda estar ubicada en el Parque Científico de Yucatán con las grandes ventajas que tendría como atractor de las inversiones de la industria petrolera dado que con esos materiales la industria toma decisiones y que nuestra comunidad pueda desordiar servicios especializados pasa la siguiente mucho de esto y quise dejar el tema del Parque Científico de Yucatán al final porque no quisiera que cuando nos visiten piensen que este parque ha sido nuestro proyecto el parque es una resultante del avance del proyecto del SIDET y de la consolidación de lo anterior resulta como una necesidad porque ya no teníamos donde poner la infraestructura que nos estaba llegando este es un parque pasa la siguiente concebido como un parque de cuarta generación con estos rasgos esta es una visión a donde queremos llegar varios de los rasgos del parque ya los hemos ido logrando otros todavía están en vías de consolidación pasa la siguiente es así luce el parque en este momento desde una vista aérea pasa la siguiente por favor y es un parque que ya tiene prácticamente urbanizadas 100 hectáreas en las que el modelo de negocio es muy sencillo una empresa o una institución recibe terrenos a donación total lisa y llana y simplemente se compromete a no poder vender más que a una asociación que es la que dirige el parque científico pasa la siguiente el parque tiene infraestructura atractora biblioteca unidades habitacionales unidades de servicio unidades académicas a todo usuario del parque pasa la siguiente y pues lo último que quisiera compartir con ustedes es pues Yucatán se ve como señalaba Elías como un ecosistema de investigación para atraer el doctor Cabrero fue muy claro y nos está ocurriendo en Yucatán ya las empresas no llegan buscando el incentivo económico o de impuestos o los terrenos llegan buscando el capital humano llegan buscando sobre todo la infraestructura de laboratorios que les pueda hacer hacer investigación junto con el estado que los recibe pasa la siguiente y lo que estamos tratando de hacer es algo que está escrito en todos los libros no hay nada nuevo lo difícil es ponerlo en práctica tenemos la masa crítica tenemos las empresas de base tecnológica junto con el CONACY tenemos política pública orientada ya tenemos fondos direccionados no solo el PEI y otros sino también Yucatán así como Nuevo León tiene el FONLIN nosotros tenemos el FONDEI para el emprendimiento duro basado en la ciencia y donde hemos concentrado mucho de nuestro trabajo es en tener recursos académicos y infraestructura del más alto nivel de clase mundial para atraer a los grandes socios a las grandes empresas pasa la siguiente y bueno el modelo tal vez lo que puede aportar ahorita es haber descubierto ya el gran valor que tiene identificar lo que llamamos el núcleo de pertinencia del modelo por segmento de la actividad económica con las tecnologías de la información ya ubicamos cuál es el conjunto de empresarios y académicos que nos va a permitir identificar qué hay que hacer en la investigación qué hay que hacer en la academia qué certificaciones son necesarias con los de la industria del plástico nos estamos moviendo con la industria del vestido etcétera lo difícil es encontrar ese núcleo de pertinencia y darle facilidad a la puesta en práctica de los proyectos que ahí se deriven pasa la siguiente este es tal vez nuestro ejemplo más acabado debe de inaugurarse muy pronto un centro con el que el CONACYT y el gobierno del estado están creando pues una gran operación de impulso a la innovación en tecnologías de la información no en cualquier campo pasa la siguiente estamos dedicando la mayor de nuestras atenciones a la primera de las tecnologías disruptivas de las tecnologías de la información que es la automatización del conocimiento especializado sin dejar de lado internet móvil y todas las demás que ustedes perfectamente bien conocen queremos ser el polo más importante para la formación de capital en lo que es automatización del conocimiento por eso estamos invirtiendo en grandes bases de datos que nos permitan hacer este trabajo pasa la siguiente y bueno creo que aparecen en la siguiente estas son las empresas que ya van al parque científico ¿por qué van al parque científico de Yucatán? porque tienen proyectos de innovación con instituciones miembros del CIDET y todas estas tienen negocios ya instalados con las diferentes instituciones que están en el parque pasa la siguiente este es el panorama de las empresas que han recibido fondos de innovación en Yucatán la gran mayoría de ellas muy dinámicas y con proyectos muy interesantes algunos sí de clase global otros de clase más local pasa la siguiente y son los listados de las que deben de recibir recursos de los fondos del fondo propio que tiene el Estado para emprendimiento duro que es el FONDEI creo que hay una más y después pues gratitud a todos por su atención pasa la siguiente por favor muy bien muchas gracias muchas gracias doctor Raúl Godoy quien nos da una clara muestra de que la participación es finalmente lo que fortalece el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación en cada uno de nuestros estados si están de acuerdo pasamos a la dinámica de preguntas y respuestas quienes estén quien quiera realizar alguna pregunta alguno de nuestros ponentes seguro estoy que los temas han sido de mucho interés y hay todavía mucho por compartir ¿alguien que desea hacer? adelante diputada ¿qué estados van a participar? ya nos dijo los sectores o en caso de que no esté definido si se pudiera hacer una consideración de hacer un comparativo de cómo funcionaría en algunos estados o un estado de los de la tercera como lo miden ustedes de políticas diferenciadas de los que están en consolidación los que están en en crecimiento y los que están en la primera etapa gracias ya no me dio tiempo de decirlo pero efectivamente son dos sectores en el sector automotriz estamos considerando ya no me acuerdo bien la verdad cuáles quedaron a ver ya está todo definido está definida la metodología está definido el proyecto piloto el proyecto piloto va a consistir de seis oficinas de extensionismo tecnológico tres en el sector automotriz y autopartes y tres en el sector agroalimentario de alimentos estoy casi seguro que una no estoy muy seguro de Nuevo León pero va a estar en San Luis en Aguascalientes o en Coahuila o en Nuevo León ya no me acuerdo en el caso del sector automotriz va a haber esas tres oficinas y en el caso agroalimentario elegimos como estamos alineados con la Secretaría de Hacienda en este proyecto también elegimos alinearnos con el tema de zonas económicas especiales y entonces ahí estarán en Guerrero Oaxaca y Chiapas no me acuerdo exactamente bien en qué municipios pero sí ya está definido ya va a salir la convocatoria y gracias diputada por su pregunta ¿Alguien más? Sí le pido por favor que se identifiquen su nombre la institución que representan de donde nos acompañan Alberto Sánchez del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología pues albricias buenas noticias a todos quiero felicitarlos por las iniciativas recuerdo y quiero hacer un reconocimiento al doctor Tomás González siempre es bueno son buenos los relevos pero qué bueno que se están cuajando muchas iniciativas transmítale nuestro saludo a Tomás y así son los relevos institucionales y bien por por Yucatán y bien por el CONACYT por estas iniciativas tan importantes muchas gracias ¿Alguien más? ¿Gusta hacer? Sí adelante Muy buenas tardes a todos Víctor Alcerca Sánchez director del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología Felicitarnos pero también subrayar algunas cosas que creo que empiezan a hacer diferencia en nuestro país Sí, sí desde luego es importante que cada vez dispongamos de mayores recursos pero la problemática cuando hay recursos escasos o cuando los recursos empiezan a superar nuestra capacidad de uso eficiente es donde ponerlos y a eso tiene que ir ligado siempre un esfuerzo de planeación me da gusto ver que durante los últimos años de manera permanente y continua siempre está un esfuerzo por anticiparnos hacia donde ubicar los recursos de manera eficiente esto es ya sea por las oportunidades o por la presencia de problemas que tenemos que resolver y desde luego que Ciencia, Tecnología e Innovación siendo un importante motor del desarrollo del país tiene que ponerle más énfasis al desarrollo de las regiones esta gran disparidad que tenemos en el país de ingreso per cápita y de desarrollo es algo que tenemos que atender desde luego desde la política pública entonces aquí hay dos cosas que yo quisiera apuntar desde luego la felicitación primero por delante de que Conacyr esté nuevamente viendo cómo incorporar nuevos instrumentos que nos permitan ser más eficientes en el uso del recurso público este asunto del extensionismo es algo que abandonamos terriblemente en el campo y que hoy traemos ahí una debacle verdaderamente lamentable el otro es la experiencia que tuvimos al revés de laboratorios nacionales enfocados a sectores importantes para el país que en su momento dieron extraordinarios resultados y que de repente nos confundimos y empezamos a abandonar la posibilidad de su de su aportación hablo por ejemplo a los laboratorios de la de la industria eléctrica a los laboratorios del instituto mexicano del petróleo y a otros muchos en sectores muy importantes alguno que se creó por ahí que quedó perdido el INIFAP etcétera etcétera pero que creo que son ejemplos importantes de cómo atender sectores que son vitales para el país y no solamente por el desarrollo de nuevos conocimientos sino hasta su aplicación última esto es hasta la creación de valor y el otro asunto tiene que ver con la concentración de capacidades estamos avanzando y hay buenos ejemplos regionales pero podemos nuevamente volver a concentrar y esto lo refiero porque hay problemáticas de carácter regional que no definitivamente obedecen al desarrollo y la concentración que estamos teniendo ya en algunos lugares perdónenme que hable con claridad pero todos saben aquí que es mi estilo no me gusta quedarme con nada tenemos buenas capacidades por ejemplo en el noreste en Nuevo León tenemos buenas capacidades en el occidente en Jalisco estamos generando y me da mucho gusto Raúl que aquí insistas en decir algo que es yo siempre he dicho la planeación tiene que ir por delante las cosas no van a ocurrir simplemente porque se sumen ahora sí que en un momento dado condiciones de lotería no hay que buscarlas y el trabajo pertinente y la continuidad al final de cuentas están los buenos resultados pero decía yo que hay asuntos de carácter regional que no hemos podido enfocar bien porque inclusive los instrumentos que tenemos no han funcionado elías esto lo hemos platicado hay problemáticas regionales oportunidades regionales que no estamos tomando y que tenemos que ver cómo reencauzarlas este sería un asunto y el otro es el de tener cuidado de no la descentralización que estamos buscando provoque un tipo descentralización también de carácter regional y ahí dejo mi intervención felicidades a ambos por sus intervenciones y sus aportaciones para todos muchas gracias muchas gracias alguien más desea hacer uso de la palabra no bueno entonces damos un breve espacio para que establezcan las conclusiones que nos acompañaron aquí como ponentes doctor Elías algo que guste agregar pues no este darle las gracias a todos ustedes por esta invitación por estar aquí presentes es para el CONACYT el tema del desarrollo regional y es este ha sido un tema muy importante un tema toral y lo ha demostrado con hechos durante los últimos tres años de esta administración nosotros pensamos que este si se puede construir un sistema estatal de innovación de una manera efectiva como lo prueba por ejemplo el caso de Yucatán y efectivamente se requiere un campeón para hacer esto en ese caso el campeón se llama Raúl Godoy de hace muchísimos años este yo con esto concluyo mi intervención y les agradezco mucho gracias doctor doctor Raúl Godoy gracias tal vez reiterar porque son varios años de estar cerca de la política pública federal la gran oportunidad que tenemos todos si logramos consolidar nuestros procesos de planeación a nivel local encontrar un interlocutor que verdaderamente está operando en esa lógica y creando los instrumentos necesarios para apoyar a los estados que es el CONACYT eso me parece lo más importante como coyuntura para todos los estados y para estimularlos y la otra pues buscar los equilibrios en este proceso necesariamente tienen que haber equilibrios la masa crítica la infraestructura para que esta funcione los programas educativos son parte de un todo difícil poder comenzar únicamente con uno de ellos y en escenarios como el Senado y como la Cámara de Diputados siempre me ha tocado escuchar pues a los que dirigen la política de los estados decir bueno yo quiero tener un parque yo quiero hacer pero sin haber iniciado los procesos y muchas veces lo hemos compartido con CONACYT que difícil es esta el explicar que son procesos largos que son procesos que requieren un involucramiento y mucha continuidad a nivel de los estados y en ese sentido pues simplemente animar la discusión para decir que esto es factible los gobernantes cada vez más prestan atención a esto y los legisladores cada vez están más conscientes de varios de estos componentes políticas diferenciadas y que este tipo de procesos no son procesos que puedan surgir de manera espontánea con la misma facilidad que otros y tienen todo un proceso de crecimiento y de maduración ese sería mi comentario muchas gracias pues es así como damos término a este panel de la construcción de los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación reconociendo el papel fundamental del legislativo no únicamente como interlocutor sino por supuesto desde fortalecer en nuestro marco legal a estos sistemas estatales muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su iniciativa veníamos a hablar gracias gracias